hola cómo están amigas les mando un abrazo voy a hacer la muestra de la puntilla que ya realicé mi servilleta este hilo es omega de número 6 es un color como melón tiernito gancho número 6 y la base son medio punto y tres cadenas medio punto y tres cadenas y voy a estar trabajando en los primeros tres se van a rellenar voy a levantar con un pilar con un pilar de tres cadenas voy a rellenar con cuatro pilares aquí llevo dos en el medio vamos a poner dos nada más llevo tres llevo cuatro aquí en el medio voy a poner dos cuatro cinco seis aquí voy a fijar uno siete en el medio son dos ocho nueve y por último voy a fijar uno aquí y van a ser diez luego como yo aquí di tres cadenas arriba tengo que poner tres cadenas para formar un cuadrito si yo pongo dos cadenas lo voy a hacer ahorita lo desbarato dos cadenas y se fijan no es el mismo tamaño no puedo aumentar un poquito aquí él en la cámara porque las personas que lo ven en la televisión mis manos salen así bien pegadas entonces la cámara también se me distorsiona si yo pongo aquí mi pilar aparentemente el cuadro se ve bien pero no entonces si yo abajo di tres arriba tengo que dar tres tampoco puedo dar decir tres llevo dos tres cuatro voy a cinco cadenas arriba y voy a fijar aquí en el de abajo tampoco se puede porque porque te va a salir distorsionado el tejido a simple vista se ve bien pero se ve más grande te va a quedar colgado y no es matemáticamente no da entonces si tú vas a hacer un cuadro de cinco arriba vas a dar cinco espacios abajo bueno doy tres cadenas separación que queden apretaditas aquí fijo y hago mi cuadrito vuelvo a repetir lo mismo ok se vuelve a hacer lo mismo mis tres y el cuadrito bueno ahora yo me voy a pasar a mi tejido para que lo puedan apreciar lo estoy haciendo en un verde bebé omega 6 lo estoy haciendo en un verde bebé omega 6 digamos que ya hice mi cuadrito mis tres rellenos cuadrito tres relleno y así nos lo vamos a llevar todo el tejido bueno dejen yo terminar este pedacito ustedes ignoren para no enredarles voy a hacer dos cadenas en este cuadrito voy a hacer un pilar dos tres pilares voy a dar dos cadenas de espacio voy a hacer tres pilares uno dos tres ahora voy a dar tres cadenas de espacio una dos tres aquí volteo mi tejido para las que no entienden el tejido o no les gusta cambien esa mentalidad ese chip no todas las maestras de tejido enseñamos iguales simplemente no ha llegado tal vez esa maestra a la que tú le entiendas si entonces simplemente estás aquí nada más darle la vuelta al tejido y aquí voy a poner un pilar en el medio ya llevo un cuadrito o un hoyito dos cadenas y vuelvo a poner otro pilar dos cadenas y este lo voy a fijar en el primero que hice si volteo va a ser el primer pilar que hice aquí abajo en el en la parte del abanico ahí voy a dar una dos tres cadenas aquí yo necesito como es como una flor una si una florecita necesito el pétalo fijarlo lo voy a agarrar de acá en el primero primer pétalo del motivo anterior ahí voy a hacer mi medio punto ahora sí volteo nos va a quedar así aquí en este orificio voy a poner cinco pilares ya llevo uno dos tres tres cuatro cinco si tú lo quieres hacer de doble lazada triple cuatro cinco lazadas como tú quieras ya es a tu gusto ahora en este pilar que hice yo en esta v aquí yo voy a fijar con medio punto y voy a hacer una cadena de altura una lazada y vuelvo a hacer lo mismo voy a hacer cinco pilares ya llevo tomando medio punto yo ya llevo dos dos llevo tres cuatro cinco medio punto cadena de altura y otra vez voy a hacer pilares llevo tres llevo cuatro llevo cinco ahí está voy a dar dos cadenas como las di anteriormente cuando recién le hice dos y voy a contar uno dos tres en el número cuatro ahí fijo voy a hacer un medio punto dos medios puntos tres cuatro medios puntos y voy a dar dos cadenas dos cadenas de separación entre una y otra dos y dos dos